Bienvenido a tu programa del cuidado de la salud, BMI Wellness TV. Iniciamos con el segmento de bienestar. Mantener un peso adecuado trae consigo muchos beneficios para la salud. Sin embargo, hay quienes padecen obesidad mórbida y no han logrado alcanzar su peso ideal con dieta y ejercicios. Para ellos existe la opción de la cirugía bariátrica. Para conocer más y saber quiénes pueden acceder a este procedimiento, conversamos con el Dr. Juan Carlos Montero. Médico del servicio BMI 360. La cirugía bariátrica está diseñada o fue elaborada como un procedimiento para personas con obesidad mórbida. Es decir, con personas con un índice de masa corporal mayor a 40. Pero adicionalmente hay una indicación en las personas que tienen una obesidad grado 2 o un índice de masa corporal de 35 en adelante. Pero que ya presentan ciertos trastornos metabólicos o enfermedades a través de unas pequeñas incisiones o una técnica mínimamente invasiva que se llama la paroscopía. Introducir unas pinzas especiales y realizar una sección o un corte longitudinal del estómago. Es una de las técnicas con el objetivo de reducir la capacidad gástrica. Es decir, disminuir la posibilidad de ingesta abundante de alimentos. La otra técnica también disminuye el tamaño del estómago cortándole pero transversalmente dejando un pequeño segmento de estómago al cual unimos el intestino. Este es el famoso bypass gástrico que además de reducir el tamaño del estómago y reducir la capacidad gástrica disminuye la absorción de los alimentos. La cirugía bariátrica es un procedimiento que requiere de una prescripción médica. El paciente que quiera someterse al mismo deberá asesorarse con expertos en el tema. En tu cuidado al día. El 12 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Acción contra la Migraña. Esta enfermedad se caracteriza por fuertes dolores de cabeza y es considerada una de las dolencias que más incapacitan a las personas en el mundo. Aunque sus síntomas pueden aparecer a cualquier edad, es más frecuente que ocurra entre los 20 y los 50 años. ¿Quiénes la padecen? Aparte de experimentar fuertes cefaleas, tienen otras molestias como visión borrosa, náuseas, vómito y sensibilidad a la luz y a los sonidos. Algunas personas experimentan otras sensaciones como hormigueo en el rostro o en el brazo y dificultad para caminar. Hay ciertos desencadenantes que producen las migrañas, como cambios hormonales en las mujeres, bebidas alcohólicas o con cafeína, estímulos sensoriales como perfumes o luces brillantes, alteraciones en el sueño, esfuerzo físico intenso, cambios climáticos bruscos, algunos medicamentos y alimentos especialmente salados y procesados. Si notas que tienes los síntomas antes mencionados, consulta con un especialista, anota la frecuencia con la que aparece el dolor y evita los factores desencadenantes. Y en el segmento BMI Contigo, como muestra de nuestro compromiso con nuestros clientes, Más Ecuador ha creado el servicio Farmazline, un nuevo modelo de atención que permite cerrar el ciclo 360 con los proveedores que no cuentan con el servicio de farmacias. Para obtener este servicio, el cliente deberá seguir los siguientes pasos. Primero, él deberá asistir a su cita médica mediante teleconsulta, presencial o médico a domicilio. El médico deberá prescribir la receta médica, la misma que será enviada al cliente de forma online. Un asesor se contactará con el paciente para ofrecer el servicio de Farmazline. Si el cliente accede, se le enviará una cotización de receta y cancelación de copago en línea. El cliente deberá pagar el valor restante. Finalmente, se definirá si recibe los medicamentos en su domicilio o en la farmacia más cercana. Gracias por acompañarnos en BMI Wellness TV, el programa del cuidado de la salud. Hasta una próxima edición.